No se pierda la nueva temporada de Santanderianos Enrolados Hola, soy Diana González, un joven talento santandereano y me encanta tocar acordeón Hace tres años toco este instrumento y me ha enseñado a sacar las mejores cosas de cada experiencia Los invito a saber un poco más de mi y mi talento en la séptima temporada de Santanderianos Enrolados Santanderianos Enrolados, séptima temporada, sábados, 1 y 30 de la tarde, martes y jueves a las 6 de la tarde Por el canal 2 de UNE